Un, dos, tres Voy con ella, voy con ella Voy con ella, voy con ella Cada día la quiero más Y más, y más, y más Mucho mi amor Mami Tú me dejaste con una sonrisa Que nunca puedo olvidar Me emocionaste y me impresionaste Con tu manera de amar Tú me dejaste con una sonrisa Que nunca puedo olvidar Me emocionaste y me impresionaste Con tu manera de amar Voy con ella, voy con ella Yo no la puedo olvidar Voy con ella, voy con ella Cada día la quiero más Voy con ella, voy con ella Yo no la puedo olvidar Voy con ella, voy con ella Cada día la quiero más Con sabor a cumbia Perla negra Ahí quedo Ahí quedo Con sabor a cumbia Gracias.